Vemos 150 chiquillos de 12 años, todos buscando el sueño de formar parte de la escuela de fútbol de Chivas. Y tuve la fortuna de quedarme hasta el último filtro. Y de ahí, bueno ya, ahí arranca el sueño ya, con más responsabilidades. ¿Por qué tiburón? Me tocó, y uno de los que no, gritó, mira ese cabrón tiene cara de tiburón. Y como yo me enojé, pues más me decían los compañeros. Era comidita, entonces, que mucha gente dice por ahí, hasta me incomoda cuando dice, que si la camisa de Chivas pesa, y la verdad ahí me incomoda esa, porque la camisa de Chivas te ayuda, o sea, tú sales ganando y ya te impone con la de calentamiento. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos listos para un nuevo episodio más, un nuevo capítulo de Ramón Morales, El Capi, ese es el canal de YouTube, Tiro Libre con El Capi, ese es el podcast, así que ya estamos aquí. Tenemos un invitado, que fue el primero, el primero, a lo mejor no se acuerda a él, pero fue el primero que cuando yo llegué a Chivas, aparte de saludar a los entrenadores en aquel momento, me dijo, hola, bienvenido, me dio, me acuerdo así como un medio zape, íbamos a entrenar en la primavera, estábamos ahí, a lo mejor él no se acuerda. Y también es el primero que me puso un apodo, un apodo, creo que bien ganado, ya estaríamos hablando de eso, así que pues ni más ni menos, que les voy a decir el nombre, Joel El Tiburón Sánchez, Joe, para mí es Joe, aquí es una entrevista de amigos, así que yo siempre le he dicho Joe, bienvenido Joe. No hombre, muchas gracias Ramón. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos, esto es Tiro Libre con el Capi. O Cuestions, ya andaremos un poquito más en esa línea. Muy contento, me da gusto ver ahí tus contenidos, muy interesantes para la comunidad futbolera y sobre todo la gente de Chivas. Muy feliz, claro que me acuerdo cuando llegaste de Monterrey, un tipo tímido. Tenía poco en el fútbol profesional, pero no menos calidad, obviamente que fue evolucionando como todos lo hacemos en la vida y me da gusto al día de hoy seguir contando con tu amistad, de tu familia también, Darío, la Estefi, Lucy por supuesto y muy contento de que me invites a este programa, gracias. Pues es tu casa, Joe, y pues a darle. ¿Quién es Joel Sánchez? ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿De dónde salió todo ese Joel Sánchez que hoy conocemos? Bueno, yo soy de aquí de Guadalajara, soy el menor de cinco hermanos, hijo de unos padres hincha enviadores, gente de lucha, que son de un pueblo cerca de Ciudad Guzmán, del Rincón Jalisco y de un barrio bravísimo de aquí de Guadalajara, donde me tocó vivir toda mi niñez, primaria, secundaria, en la Colonia Echeverría. ¿Sigue siendo barrio? ¿Sigue siendo así, bravísimo? Un poquito más. Estuve ahí hace quince días. Ah, mira. Este, ahí pues recordando, saludando a algunos amigos, nostalgia pura, este, y muy orgulloso de lo que me tocó vivir, de las raíces que tengo, desde la familia, los cuates, este, el barrio que te educa distinto a la actualidad. Así que muy feliz, muy feliz. Después, bueno, ahí me tocó ya tomar decisiones en el tema de fútbol. ¿Ya jugabas en la calle? En la calle, en la cuadra, Ramón, como... Como todos, como empezábamos todos. Todos tenemos ese inicio. Y sí destacaba ahí con el equipo de la cuadra, de la Colonia, ya nos invitaba el que manejaba las ligas. ¿Cuál era el nombre de tu equipo? El nacional. Ah, el nacional. El nacional. Y nos invitaba el dueño de la liga, porque él normalmente hacía un selectivo y nos ofrecía zapatos y eso. Y la verdad que a dos amigos, y a mí nos invitaba y nos quería seducir ahí con los zapatos, pero por no dejar a los chavos de la cuadra, nunca cedimos. Siempre hacíamos buenos torneos siendo campeones y muy contento de haber sido leal, digamos, al equipo que... Para tu inicio, ¿no? Del barrio, así, tal cual. Para el que iniciaste. ¿Siempre de central? O sea, ¿siempre de defensa? O tuviste ahí en el barrio delantero porque tienes buen juego aéreo, digo. Tú sabes, Ramón, que todos normalmente arrancamos de delanteros porque... Con la influencia que tuvimos, estarás de acuerdo conmigo, de Hugo Sánchez, que nos hizo ver el fútbol español desde muy chiquillos a las generaciones nuestras. Entonces queríamos festejar como él y hacer la uguiña. Entonces era delantero. De hecho, toda mi formación en fuerzas básicas, desde que arranqué, era delantero. Después me hice volante, después contención. Yo te conocí ahí. Sí, claro. Yo tuve participación en toda mi formación, en todas las categorías de chivas, torneos nacionales, hasta unos internacionales, Copa Dallas, Copa Denver. En selecciones menores también, siempre de volante. Hasta mi debut, los primeros dos años, y los primeros dos años fue de volante. Y ya después, por necesidades, ya me hicieron centrar. Ya te hicieron centrar. A ver, te adelantaste un poquito. Te invitan, te ven en la calle, este güey juega bien y hay que invitarlo. ¿Quién te dijo? O tú dijiste, hay pruebas, déjame ir. ¿Quién influyó? ¿O tus padres? No sé. La verdad, mi jefe. Mi papá tiene una muy buena relación hasta el día de hoy con Beto Tolán, el hijo de Don Anacleto. De hecho, yo le digo tío, porque él y mi papá eran muy amigos y Tolán le dijo a mi jefe que había unas visorías ahí. Yo tenía 12 añitos y mi jefe dijo, ¿qué onda? ¿Te avientas o qué? Pues órale, vamos. Fui. Y afortunadamente me tocó meter algunos goles ahí en las visorías y filtros y filtros. O sea, sí pasaste varios filtros. Sí, claro. Éramos 150 chiquillos de 12 años, todos buscando el sueño de formar parte de la escuela de fútbol de Chivas. Y tuve la fortuna de quedarme hasta el último filtro. Y de ahí, bueno, ya. Ahí arranca el sueño ya con más responsabilidades. Pasa ese tiempo y va a haber el momento del debut. El momento del debut para Joel Sánchez. En ese momento tú verás Joel Sánchez. Sí, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta ahí. No me adelantes más. ¿Cómo fue ese momento? Porque eso es lo que queremos aquí en Tiro Libre con el Capi. Es que somos humanos, tenemos momentos buenos, malos, como todo. ¿Cómo fue ese debut? ¿Festejaste? Hablo de familia festejaron. ¿Fue lo que esperabas? No sé, esa sensación de, híjole, si tuvieras que repetir el debut, ¿lo harías diferente? No sé. ¿Cómo fue ese debut? Fíjate que fue soñado, Ramón. Después de todo el proceso de pasar por todas las categorías en Chivas y estar en procesos también de selecciones, pues yo quería ya algo más. Además, tú sabes el cariño que yo le tengo al club, el arraigo que tenemos desde la familia de sangre. Pues sí, me ilusionaba con jugar en el Estadio Jalisco y era lo que yo visualizaba para mí. Y bueno, me tocó la época de las superchivas, refuerzos de primerísimo nivel, puro seleccionado. Y la verdad que era complicado para uno de Fuerzas Básicas buscarse un espacio en ese momento. Hasta para jugar en los interescuadras era complicado. Era complicado, claro. En interescuadras. Esas que llegaron. Entonces, Alberto Guerra estaba haciendo el trabajo táctico. Y bueno, me pusieron en el cuadro suplente y yo estaba feliz porque pocas veces participaba. Empezó el entrenamiento ya de interescuadras formal y en el primer choque, al primer minuto, fuimos hombro con hombro con Coyote, que era el capitán. Y le luxé el hombro. O sea, a Coyote. A Coyote. Se me quedó viendo con ojos de... No se nos dejó el buen Coyote. ¿Qué tenía su carácter? No, no, sí, pero fue una jugada leal, por eso es que no se molestó. Bueno, salió Coyote al minuto uno. Al minuto cuatro, yo saltaba a disputar con Daniel Corral, que era titulazo también. Y como yo salté antes y me quedé un poquito más arriba, caí primero y le caí en el tobillo. Pues ya tenía dos allá afuera. Y sigue el entrenamiento. Al minuto diez, yo no quería que me tocara ya la pelota. Yo quería que se acabara el entrenamiento. Bueno, me toca una jugada disputada, un taponazo, una dividida con Tilón. Que Tilón había debutado de 17 añitos y era de los consentidos de Alberto Guerra. O sea, la verdad, por su capacidad primero. Claro. Y le doblo la rodilla a Tilón. O sea, en el taponazo. En el taponazo, sí. Le digo, Tilón, viejo, párate, güey, porque me van a echar, güey, párate. Pues no, no se paró. Total, en diez minutos ya había sacado a tres. Ya había sacado a tres, vamos. Y ya Alberto Guerra dijo, no, ¿sabes qué? Me vas a acabar con el equipo, muchacho. Es que me sacó del entrenamiento y yo me fui a bañar ahí en el Tolán a la ducha de agua fría. Sí, sí, sí. Pero, Diego, ¿para qué fui a la última jugada? ¿Para qué fui? ¿Para qué fui? Y en eso se aparece Alberto Guerra a medio de entrenamiento y está mal. Y dije, no, pues ya me voy a echar. O sea, ¿qué viene? Y me felicitó por disputar como corresponde. Dice, te felicito porque a pesar de tu juventud, pues tiene que mostrarse. Porque si no haces ir en tres cuadras, pues no tiene muchas posibilidades. No te achicaste ni nada. Vas a viajar. Así me dijo, nos tocaba ir a Toluca. Dice, pues ya te acabaste a los jugadores, cabrón, pues ya no tengo. Tienes que viajar, ahora te vas a vivir. Literalmente me abrí mi espacio y me tocó debutar en Toluca. Yo había visualizado, como dijiste hace un momento, debutar en el Jalisco, del local, con mis papás ahí viéndome. Pero bueno, me tocó que me vieron por televisión. Ganamos dos a uno. ¿Y qué cambiaría? No cambiaría nada. La verdad que fue un sueño cumplido. Llegas al estadio y cuando te llaman para ingresar, pues sí te aturde, sí te impresiona el escenario. Siempre Chivas juega en todos lados, tú lo sabes. Fue un momento muy emotivo, un 20 de marzo del 93. A partir de ahí, debut. Me gusta ir a ese minuto a minuto. Ya se acabó el partido, ganaron, bien jugado, bla, bla. El avión, regreso a casa, el día siguiente se levanta. Joel Sánchez, todo mundo en el barrio, en la colonia, se dio cuenta que debutó. ¿Qué cambió? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste eso? Porque inclusive, bueno, no sé si te pasa a ti. Cuando a mí me pasa, sobre todo cuando yo iba a Chivas, hasta mis padres fueron más conocidos. Supongo que también para tus padres, tus hermanos, ¿para ti cambió eso, esa parte? Es un vuelco de vida, Ramón. Tú lo sabes perfectamente porque todos normalmente lo vivimos así. No solo para uno, ya el estatus es diferente, ya los primos te ven diferente, los amigos del barrio igual. Yo llegaba a las posadas de familia y se te mueve el piso también. Sí, sí, sí. Ya llegas caminando diferente y como sientes que te está viendo la familia, el futbolista, el que de la Chivas, te confunde. La verdad es un mundo que sí llega a confundir. El que diga que no, está mintiendo, lo sabemos perfectamente. Sí nos movió el piso y sí nos cambió totalmente. Ahí en el barrio, claro que todos se daban cuenta, pero afortunadamente para bien. Debuta en Chivas, a lo mejor por ser de Guadalajara, por el arraigo de Chivas, por la historia de Chivas, tu familia le iba a Chivas, como bien lo mencionaste, pero debutas en Chivas. A partir de ahí, fue el equipo en el que querías, supongo que sí, debutar. ¿Hasta dónde metiste a Chivas en el ámbito ese de amor y profesionalismo que tiene Coltranch? Pues es que te llega todo tan rápido, Ramón, y yo creo que algo que me ayudó fue haber pasado por todas las categorías porque conoce las tripas de lo que es el club, la esencia, el arraigo, el compromiso, porque juegas clásicos contratas mayormente, que los ves muy seguido, contra UDG, que eran bravísimos, contra Tecos mismo, contra American Liguillas de Sub-20, de Reserva, Liguillas de Tercera División, o sea, vas entendiendo lo que es Chivas y aparte sales del entrenamiento tuyo y te vas a ver al primer equipo, o sea, los tienes ahí y ellos te van viendo, hablo de Sergio Lugo, de Demetrio, Kirarte, pues a esos algo les aprendes, pero ellos nos veían como hermanos menores, o sea, como que tenían que formarnos por ser de ahí de Chivas, entonces, pues te van generando mucho más compromiso también, más responsabilidades, por supuesto, que las tiene este club, distinto a cualquier otro, yo anduve por ahí, por lo menos en otros seis equipos y nada que ver con lo que es Chivas, la verdad que el amor, pues va creciendo, el compromiso, y te digo que ya en el tema profesional, pues obviamente que te llega muy rápido, a los 19 años debuté, me retiré a los 36 y fue como un parpadeo, fue como un sueño que se te fue rapidito de tan bonito, la verdad. Joel, bueno, primero te voy a preguntar, ¿por qué tiburón? ¿Por qué tiburón? Ahí vamos a regresarnos un poquito. sí, por eso, por eso me quiero regresar. ¿Por qué tiburón? Tengo cara de tiburón, no te ríes, cabrón, tampoco es para, para usar. Yo te decía, yo decía que siempre te estaba riendo, aunque ya después decía que no. No, hay mucha gente, mucha gente, ay cabrón, cómo te llames, tú tiburón, no, no, es que me molesta más que me digan mi nombre que tiburón ya ahorita, porque la gente me ve con cara de tiburón. en la visoría de 150 niños que buscábamos el sueño, pues fueron haciendo filtros y recortes y recortes, al final quedamos 30 niños, nos quedábamos nada más 15 y se iban otros 15. Entre la lista de los que nos tocó la fortuna de quedarnos, me tocó, y uno de los que no, gritó, mira ese cabrón tiene cara de tiburón, y como yo me enojé, pues más me decían los compañeros, era comidita, entonces se me quedó, se me quedó, y al día de hoy lo agradezco, después de que debuté, después del partido contra Toluca, regresando me invitaron a nivel de cancha, al programa este, que todavía está, bueno, y yo ahí llevé mi jersey, con la que debuté, para dársela al chavo que me puso el apodo, y mira, nunca apareció, nunca apareció, nomás eso fue el cabrón, pero ya al día de hoy le agradezco mucho, esa marca, marca registrada, ahí en la casa de todos ustedes, tengo ya una colección de tiburones, que compro en algún viajecito, que me regala la familia, que me regalan aficionados, y ya, me voy a morir siendo el tiburón, a ver, yo llego de afuera, llego a Chivas, pongo ese contexto, yo de niño le iba a Chivas, mi padre le iba a Chivas, mi familia le iba a Chivas, y pues para, pero yo primero jugué en Monterrey, y después llegar a Chivas, para mí fue un sueño, un sueño no nomás mío, de mis padres, y quiero entenderte, que así fue también para ti, pero yo no entendí lo que era Chivas, la verdad, hasta que me toca salir campeón, cuando jugó el Sánchez, que salió de fuerzas básicas, que jugó partidos menores, contra atrás, le toca ser campeón con Chivas, cuando se da cuenta, en un momento que se mirara al espejo, no sé si tenías esa oportunidad, a mí me gustaba de repente decir, ah cabrón, ¿dónde estoy parado? ¿Cuándo se dio cuenta Joel Sánchez, de decir, ay cabrón, lo que es Chivas? Es que son varias etapas, que te van, este, atrapando, tú lo sabes Ramón, es un equipo que, que enamora, es un equipo querible, un equipo, auténtico, que no existe, yo creo que ni en el mundo, o sea, con tanto arraigo, porque juegas de local, 17 jornadas, este, llegas a los aeropuertos, y a veces tienes que salir, por puertas alternas, en el hotel no puedes comer, en el restaurante normal, es una maravilla, que mucha gente dice por ahí, hasta me incomoda, cuando dicen que, que si la camisa de Chivas pesa, y la verdad, a mí me incomoda esa, porque la, la camisa de Chivas te ayuda, o sea, tú sabes, ganando, ya te impone, con la de calentamiento, hablando de rival, pues a mí me tocó estar, este, en Veracruz, en Tecos, en Culiacán, o por ahí, en otros equipos, y besa la camisa de Chivas, y la verdad, si te impone, a mí no, yo los veía con cariño, pero a mis compañeros, sí les imponía, y uy, o sea, es un equipo, que te ayuda mucho, y, y yo, me di cuenta, de lo que es Chivas, cada que, cada que me presentaba, en cualquier estadio, Ramón, o sea, es un pinche fenómeno social, claro, claro, que no se puede escribir, yo te puedo tirar verso ahorita, pero no te voy a explicar tan bien, y explicándolo muy bien, es difícil también de entender, tienes que vivirlo, güey, tú sabes perfectamente, de lo que hablo, o sea, sin decirte mucho, me entiendes perfectamente, y obviamente ya en el tema profesional, pues vas creciendo, y vas queriendo ser jugador del primer equipo, y luego quieres ser titular, y después quieres ser campeón, y después quieres ser capitán, y después quieres estar en selección, o sea, vas creciendo, si lo trasladas al tema empresarial, pues tienes que ir avanzando rangos, jerarquías, no sé, en el fútbol es exactamente igual, pero también el compromiso va creciendo, o sea, el ser capitán, ya en las últimas etapas de mi carrera en Chivas, no te da privilegios, al contrario, yo creo que te genera mucho más estrés, tú sabes perfectamente de lo que hablo, porque tienes que gestionar, este, un buen ambiente laboral, en el vestidor, una buena gestión con el cuerpo técnico, con la directiva, este, con la prensa, con la afición, por supuesto, o sea, es un equipo diferente, pero que es una maravilla, de eso no queda la menor duda. Tu salida de Chivas, Joe, de repente tu salida se da para mí, porque me tocó vivirla, se me hizo espontánea, rápida, o sea, y no esperada, ¿a qué se debió tu salida de Chivas? Por ahí se manejó, en algunas otras entrevistas, personas de ahí dijeron, que eran porque no te habían gustado las políticas nuevas que iban entrando, ¿fue eso el detonante? Fue impensado, Ramón, Yo acababa de renovar con Chivas. Me sorprendiste a todos. O sea, me sorprendí yo, güey, me sorprendí yo, este, si me hubieran dado a firmar 20 años en Chivas, ahorita me quedaban como 6 meses todavía, güey, 6 meses y medio, porque salía este 19, este, no, no estaba en planes mío, yo había estado toda mi etapa formativa, salí a América y regresé a Chivas, era capitán, que me había costado muchos años de, de, de picarle, de picarle, claro, entonces, no, no lo tenía en planes, pero, de ahí tomé la decisión, de salir a, a Veracruz, sí me, pues obviamente, es un buen contrato, contrato por 5 años, ¿y qué fue, si dijiste, oigan, yo no quiero estar aquí, adiós, o qué, o así, yo hablé con Néstor, con Néstor, y le dije, cómo está la situación, y Néstor me dio, eh, toda la razón, pero sí me dijo, que estaban cambiando, las, las políticas, dije, este, es muy entendible, yo lo entiendo perfectamente, pero, este, yo no lo comparto mucho, no tengo ninguna queja, pues que voy a tener queja, del equipo que me volcó, la vida, pero, si yo lo tenía planeado, sería una mentira, si lo digo así, la verdad que no, este, fue doloroso, claro, sí, sí, sí te cambia, sí, sí, es uno de los equipos más importantes, siempre exigencia de, de campeonar, de estar en liguillas, de estar en selección, de estar en un estatus, distinto, claro que te da un vuelco de vida, llegar a, a cualquier otro equipo, fue, en ese, en ese cambio, en esa decisión, hoy en día, todos vamos creciendo, vamos madurando, la vida nos va madurando, vamos aprendiendo cosas, de broma, yo ya no cuestiono tanto, como antes, digo, porque vamos, vamos creciendo, vamos perdiendo, quizá miedos, cada quien, quizá miedos, quizá agarras más confianza, en muchas cosas, hoy en día, le pregunto a este Joel Sánchez, que está aquí, de aquella decisión, que tomó, de las políticas, que no le gustaban, de etcétera, hubiera tomado, la misma decisión, está buena la que dice Ramón, todos vamos cambiando, evolucionando, madurando, asimilando de distinta manera, ciertas cosas, que a lo mejor no harías, pero, perdería también mi esencia, o sea, si obviamente, uno se va siendo más sensato, un poquito más, este, tolerante a ciertas cosas, a ciertas cosas, pero, a mi esencia, no, no renunciaría, yo creo que dejaría de ser, yo, al día de hoy, todavía me sigue cobrando, ese carácter, esa personalidad, pero también te ha llevado, a donde te ha llevado, sí, por eso, o sea, qué queja me puedo poner, a mí mismo, o sea, si hubo algunos, episodios, algunos errores, como todo mundo, buenas, malas, altas, bajas, arriba, abajo de todo, pero, qué cambiaría, se oye trillada la pinche frase, pero la verdad que no, o sea, no sería yo, vaya, o sea, tendría que ceder, para ver cómo me cambia la vida, tampoco soy de lo más feliz, ahorita yo disfruto tanto la vida, pero, como nunca, güey, o sea, estoy en la mejor etapa de mi vida, la verdad. Te quiero regresar a dos momentos, desde mi punto de vista, y mi investigación, marca, aquí. A ver, espérate, tu investigación, o la que te hicieron, güey. No, por eso, iba a apuntar hacia allá, ya sabes hacia dónde, quién me la hizo la investigación. Sin marca, no, sin marca, allá está, la investigación. Campeón con Chivas, y me acuerdo que había confederaciones. Sí me gustaría, no que me platiques del partido, porque eso ya lo vi, yo lo festeje también, digo, yo estaba en Monterrey, aunque, pues, le iba a Monterrey, ya profesional, pero me dio gusto que Chivas ganara, ¿no? Ok. Cuando a mí me toca, me gusta poner ejemplos así, porque para mí fue algo fuera de serie, el ser campeón con Chivas. ¿Cómo fue Joel, el árbitro pita al final? Me acuerdo, este, y le ganan a, a Toros Neza. ¿Cómo fue? No en el vestidor, ¿cómo fue acabando? Ya en tu casa, el festejo, ¿cómo fue? ¿Qué sintió Joel en ese momento de lograr algo que muchos quisiéramos o que muchos pudimos haber tenido la fortuna de lograr de ser campeón con Chivas? Es que llega, llega el momento de, de que te caen el cúmulo de emociones que no saben ni cómo describirlo, o sea, te llega gratitud, este, emoción, con ganas de abrazar a tanta gente que participó en ese proceso y es la combinación de, de, de levantar la copa o dar la vuelta olímpica con el equipo de, de tus amores, pues, ¿qué más, qué más se puede pedir en el ámbito laboral, ¿no? Claro, claro. Este, muy contento, claro que compartí con, con, con la familia que al final son parte importante de, de las cosas buenas y no tan buenas porque si alguien goza los triunfos que nos toca vivir Ramón, pues, es la familia. Es la familia. Y si alguien sufre también cuando nos va de la chiquita, pues, son ellos, o sea, tenemos que apuntarle al vínculo más cercano, al vínculo de sangre porque ellos, eh, son parte de, de la formación también integral que, que uno tiene. Claro. En lo personal y en lo profesional entonces, sí, yo quería ya estar con, con mi familia, compartir, eh, con ellos esa alegría. Fuiste al Club Tolán porque sé que no fueron a la Minerva. No llegamos. No llegaron. No nos dejó llegar la gente es lo que te decía del pinche fenómeno no sé el que es Chivas. No, no nos dejaron llegar y íbamos en un camión de bomberos, este, improvisado porque, este, pues, no teníamos un camión como los que tienen ahorita ya preparados. Sí, sí, ¿no? Eran otros tiempos también, hace veinticinco añitos ya. Ya. Entonces, eh, sí llegamos al Club, estuvimos ahí un ratitito pero a la Minerva donde era la culminación del festejo porque era el mismo día, eh, no programado como ahora que se hace en desfiles ya un poquito más ordenaditos, este, no, no pudimos llegar pero yo lo que quería era ya colgarme de mi familia para festejar con ellos. Ese era lo que, lo que buscabas y luego nos vamos a, eh, a las confederaciones. Yo te veo, hay una toma muy buena donde ponen el trofeo y todos se avientan y ahí te veo, ¿no? en ese momento fue las chivas y la selección están a la par. Lo podemos poner a la par. Pues yo creo que lo más cercano a estar en selección nacional es jugar en chivas por el estrés que te genera, por el compromiso, por el arrastre mediático que hay, por la convocatoria de medios, por lo de donde le busques. Yo creo que lo más cercano a las elecciones chivas, de eso no tengo la menor duda. Y, y ese, ese tornado de confederaciones a nivel mayor me parece que es el más importante hasta el día de hoy. No es cosa menor los, los campeonatos de sub-17 o la medalla de oro olímpica, o sea, ¿cómo vas a demeritar eso? No, no, no. Pero a nivel mayor me parece que las confederaciones fue lo más importante y me tocó vivirlo desde adentro, pues, o sea, y compartir con unas fieras de jugadores que al día de hoy siguen siendo grandes ídolos, pues, eso no tiene, no tiene punto de comparación. Yo, después, ya todos conocemos la carrera de Joe, decidí hasta un momento decir, hasta aquí llego, porque, pues, es parte de la vida. Cuando Joe empezó a decir, ya, ya me voy a retirar, ya, ya, estaba preparado, no estaba, porque nadie nos prepara a veces para eso, ¿cómo fue ese momento, ese paso? Te iba a interrumpir, ¿quién chingas te prepara para? No, interrumpe. Lo vives como un duelo, como un divorcio, como algo que es parte de tu vida, pues, o sea, de los hábitos, las costumbres, de comer bien, de levantarte a ciertos horarios, de tener mucho más responsabilidades como profesional, este, no, nadie te prepara. a los 36 años, este, ya te empieza a cobrar factura también, eh, te diste cuenta, fisiológico, claro, sí, y algunos compañeros por ahí me preguntaban que cuál era la edad perfecta para retirarse, la que tú decidas, no sea, eh, no hay una fecha de caducidad, o sea, la calidad, eh, no tiene fecha de nacimiento, pues, ni de caducidad, entonces, yo a los 36 años ya me, me costaba, me costaba hasta ir a entrenar, ya no disfrutaba tanto, ya cuando no disfrutas, ya lo que sigue, sí, sí tienes que prepararte a, a que va a ser un vuelco de vida totalmente diferente. ¿Por qué no disfrutabas yo? Te, te voy a poner este ejemplo, yo, a mí fue el contrario, fíjate, yo salgo de Chivas, fue un golpe duro, dejo de jugar seis meses, después me voy a Tecos, yo ahí disfruté muchísimo. No, no, bueno, porque es lo normal, güey, o sea, disfrutas más. A lo mejor ya, ya por estar más viejo, ya le piensas más, no sé, tú por qué esa parte final sentías que ya no estabas disfrutando. Esa buena la pregunta, porque normalmente todos los jugadores, y, y a lo mejor yo soy más raro de lo raro que son los futbolistas, ¿no? Y normalmente todos dicen que, que se disfruta más, la última etapa, ya con otras responsabilidades, juegas o no juegas, ya tomas otro rol, de aportar, con lo que sea, está muy bien, y es muy válido, y es lo que escucho normalmente, pero yo ya no disfrutaba tanto las concentraciones, yo me estresaba en las concentraciones, güey, por ejemplo, que antes las disfrutaba. Claro. Este, los entrenamientos ya no era el mismo jugador con tanta hambre de crecer, porque yo siempre me ponía de referentes con los cuales yo creía o quería estar a la par, que eran los seleccionados actuales, en ese momento. Y si yo ya no competía con ellos, pues sí, como que ya te vas mermando, este, en lo, en lo anímico, en lo mental, en lo personal, ¿no? Y yo ya lo vivía con más estrés que disfrutar, y lo empezaba a platicar con mi esposa, sabes que ya no disfruto tanto, ya no voy tan convencido ni a entrenar, o sea, yo creo que ya es momento. Y el detonante, donde tomé la decisión, le golpea a un chiquitito, a Arnold Rivas. Sí, sí, Incomodísimo para marcar, rapidísimo, y en cinco metros nos sacaba tres de ventaja, los centrales, y le di una patada ahí, media, Medio, estate quieto. Que no correspondía, no, no, pero no correspondía, porque yo le tiré a chingarlo, wey. Ok. Y me apenó tanto, que ahí tomé la decisión de ya, dar un paso al costado, dije, no sabes que ya no estoy para competir al más alto nivel, y si no estoy para competir al más alto nivel, no tiene caso seguir, a mi entender. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y ahí, ahí tomé la decisión, con contrato todavía, este, me quedaron seis meses pendientes de contrato, querían que los cumpliera, pero yo decidí que ya no. Ya no. Así fue. Y después ya tomaste la decisión, llegas a casa, a mí, a mí, Ramón, fueron unos seis meses. Meses de mala cara, si yo por sí tenía mi genio, ya me conocí. ¿Tenías? Bueno, tengo, pues. Seis meses de, de, de poco tolerante, es una realidad, no, no echar para atrás, de, 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 de pasada la mosca, ya me estaba molestando. ¿Qué le pasó a Joel? ¿Cómo vivió Joel esa parte? No, pues, está de la chingada, la verdad, o sea, te levantas y te sientes en un hotel de concentración, o en un viaje, o en un estadio, puta, te levantas y, ah, cabrón, ya no hay nada, o sea, en, en lo, en lo mental, el, el autoestima también te, te merma, sí, mueve en el, eh, ámbito familiar también, en el financiero, claro, también, en el ego, sí, ya, te va mermando, las entrevistas ya no son las mismas, ya no hay tanto glamour, ya no hay ingresos, o sea, ahí me, me, me tardó añitos, eh, de verdad te digo, que soñaba, ah, este cabrón es como un duelo, como un divorcio, así, o sea, hay amor, eh, de aquí para allá, y de allá para acá, nada más hay cariño, o sea, ya le caes bien al fútbol, pero ya, ya no es el mismo amor, o sea, es así, y cuesta, cuesta similar, a mí me costó, por lo menos unos tres años, eh, la verdad que sí fue, fue duro, porque son, son muchos años, lo que uno, eh, dedica al, al fútbol, y, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, Ramón, al fútbol, yo le di mi vida, mi, pero mi vida, así, literal, y, y todavía le debo un chingo, claro, o sea, no tenía más para darle, pero me ha dado más de lo que realmente merezco, esa es la verdad. Después, viene una etapa, eh, eres joven, eres entrenador, has tenido oportunidades, pero yo aún sí creo que a Joel Sánchez, o al entrenador mexicano, se le dan pocas oportunidades, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué crees que son, esas pocas oportunidades? ¿Cuándo? A mí me tocó ver contratos, y no me da pena decirlo, que nos podían pagar tres meses, y romper el contrato, eh, así eran los contratos, de esas sí, ¿no? Ah, que me vale un pepino, ahí están sus tres meses, y sáquese la chingada, si era así o no. Sí, claro. Al entrenador hoy joven, eres joven, cuando es mexicano, con otros extranjeros, oye, pues sí, si me corres, pues me pagas todo. Nosotros, o los entrenadores mexicanos, de repente simplemente, no sé si dejamos de valorarnos, a veces, porque queremos simplemente la oportunidad, aún cediendo muchas cosas. ¿Cómo ha sido esa carrera de entrenador que llevas? Sí pasa, sí pasa, Ramón, que de repente tienes que ceder muchas cosas, por, por jugarte la apuesta, porque es así, al, al técnico mexicano normalmente, le dan poco crédito, y hace, algunos días lo mencionaba ahí, los equipos que estaban semifinales, de la liga de expansión, la liga de expansión, era Poncho Sosa, que tiene tres ascensos, Mario García, tiene tres campeonatos, tres campeonatos, tres campeonatos, seguiditos, sí, sí, estaba Roberto Hernández, que había sido campeón en, en Guatemala, y estaba, el otro era, ay, ahorita, ahorita lo sacamos, Paco Ramírez, Paco Ramírez, Paco Ramírez, que había sido campeón de campeones con Tepa, y líder general con, con Zelaya nuevamente, entonces, si hay poco crédito, y, y en liga de expansión, que es lo más cercano a primera división, no sé si ellos han sido, candidatos, o les han llamado para hacer propuesta, para primera división, yo creo que no, entonces, es complicado, este, entenderlo, y, y también entiendo que, que en primera división, Ramón, hablo a título personal, para no marcar a nadie, no tienen la obligación, de, de, de llamarme, o invitarme, a primera división, porque, de expansión, sí me han invitado a cuatro, y la verdad que ya no he ido, ya tendría que irme solo, este, si eres, si eres campeón, no hay garantía de que te, de que, sí, no hay ascenso, este, no te da ni para hacer un fondo financiero, porque ya bajan los sueldos, claro, claro, no tienen la obligación de, de, de llamarme, pero yo tampoco, que en un momento lo tuve, este, no tengo tampoco el compromiso, de estar esperando, y, y hace un año, yo me hice a un ladito, o sea, te sentiste, dijiste, ya, hasta aquí, ya, ya déjame, me dejo de, pues, de mamás y ya, sí, pues, tú coqueteas, coqueteas, y no hay respuesta, y le buscas por otro lado, y tampoco, y, y por otro lado, y tampoco, y sacan, pues, ya está, este, ahorita yo estoy, feliz, como dije hace un momento, ya no, no le busco, la verdad, este, y, y quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar a mis hijas, a tus hijas, hermosas, disfrutar también en pareja, porque, a veces no se valora mucho, o no se menciona tampoco, eh, las mujeres nuestras, renuncian a sus sueños, para seguir a cumplir los nuestros, y a veces no se les da el lugar que, que merecen, es una madriza, nosotros vamos de, de Chivas a Veracruz, que me tocó, y yo llego, y hay pretemporada, partidos, viajes, este, concentraciones, y es el mismo ambiente, y te vas a Querétaro, y es lo mismo, y para las mujeres, es todo nuevo, cada ciudad, cada equipo, nuevas amistades, y chingale, busca la escuela, busca gimnasio, busca entorno para, o sea, y a veces no se les valora, ese sacrificio que ellas hacen, por seguir a cumplir nuestros sueños, es así. Totalmente de acuerdo. Ya para terminar Joe, hay una pregunta, que les he hecho a todos los invitados, este, que tenemos la capacidad bien chingona, ya sabes, yo no sé el questions, vamos a viajar, a pinche mundo, presente, ¿no? Y te encuentras, al Joe, de la edad que tú quieras, a Joel, ya sea el del barrio, Joel el de básicas, o el Joel que tú quieras, te lo encuentras ahorita, ¿qué le dirías? Vamos a ponerlo, antes de vivir ese sueño, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Joel? A Joel, y a los niños, así les digo, cuando normalmente me invitan a dar charlitas, o dar alguna clínica, algún consejo, que te piden a veces los papás para el hijo, porque los hijos normalmente escuchan más a otros, que al papá. Yo le diría que disfrutara, no le diría lo que le depara el futuro, que lo busque, que no renuncie a sus sueños, que no renuncie a su esencia, que no se olvide que representa a su persona, pero representa también a su familia, sus valores, y que sea feliz, o sea, y si la caga, que la cague, yo no le daría consejos que tendría que corregir, en algún momento de tu vida, se te va a presentar tal o cual situación, no lo alertaría. Le diría que fueras. Lo dejarías que él caminara, que él caminara, y que fuera a encontrar lo que tuviera que encontrar. Y si ese chiquitito de 12 añitos, la caga más que yo, pues iba a ser mejor que yo, a esta altura. Sí, ¿fui claro, ah? Muy claro. Pues nos quedamos con esa, un Joel Sánchez, gracias por abrirnos ahí, más que una entrevista de tu carrera, fue una entrevista de tu vida, que eso es lo que buscamos aquí, en Tiro Libre con el Capi. Gracias, Joe, te lo agradezco mucho, este, pues no sé qué más decir, no sé si quieras decir algo a la gente, debo decirlo, eh, hoy en día, lo voy a decir, lo voy a comentar, de repente jugamos algunos partidos de fútbol, la idea, fue de Joel Tiboros Sánchez, una idea, que creció hace mucho, y hoy, cuando nos juntamos, yo soy una de las personas que a lo mejor, así soy de mulo, pero también soy muy sensible, yo disfruto mucho estar jugando estos partidos de fútbol. No, gracias Ramón, buena, buena plática, la verdad que me gustó mucho, y si quisiera hacer un comentario sobre, sobre Ramón, hablamos, bueno, hicimos más énfasis en lo que fueron mis inicios, más o menos mi proceso, la consolidación y todo eso, pero la gente a mí me ve, Ramón, al día de hoy, como un referente, como un referente de Chivas, no, como un referente de Chivas, güey, pero Ramón se ganó un mote de ídolo, como lo ganó el Bofo, como lo ganó, de los que me acuerdo, así repito, como lo ganó Osvaldo, como lo ganó Ramón Ramírez, por citar algunos ejemplos importantes de las últimas generaciones, y eso está más cabrón, güey, o sea, tú venías de Monterrey, y a lo mejor el Monterrey se acuerda la gente de ti, por supuesto, pero la gente de Chivas te ama y te va a amar por siempre, entonces te felicito porque eres un referente del equipo, para la afición, y me da gusto verte con tanta estabilidad familiar, la verdad te felicito, no, te lo agradezco, muchas gracias, tuve muchos consejos, muchas zapes de Joe, muchos zapes, reitero, él fue el que me puso el primer, el único apodo que solamente lo sabe, pocos me lo dicen, pocos me lo dicen, el loco, el loco, que después ya lo vamos a tener a loco, pinche gritón, para acá, este, bueno, me decía, questions, le voy a decir por qué, no los voy a dejar así, porque cuando yo llego, la verdad es que, pues llego a Chivas, y en Chivas había muchísimas cosas, no, entonces yo, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? y hasta que un día, ya, deja de preguntar, questions, y pues a partir de ahí, muchos en el equipo me decían questions, pinche preguntón, pero bueno, de algo le sirvió ser tan, tan cuestionador, felicidades Ramón, no, gracias Joe, y gracias a toda la gente, recuerden, este, suscríbase, dele ahí a la estrellita, toda la mamá esa que hay de, de, ya sabe, póngale me gusta, suscríbase, este, ponga sus comentarios también, este, y pues se los agradezco mucho, Joe, nos va a firmar una playera, Joe, a todos los que vienen, firmamos una playera, pedido que me la firmes, se firma, y al final se va a rifar a, perfecto, al ganador, ¿va? perfecto, pues muchas gracias, gracias a todos, gracias Daniel, saludos. Gracias. 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 Gracias.